Implementación de buenas prácticas en la producción agrícola Apreciado aprendiz, es un gusto darle la bienvenida a este curso e invitarlo a partir de ahora a apropiar los conocimientos que le permiten validar la trazabilidad de un producto en el marco de las buenas prácticas agrícolas. En este curso desarrollará habilidades y competencias para la implementación de las buenas prácticas agrícolas, BPA, en las unidades productivas integrando aspectos de calidad, inocuidad y salud y seguridad en el trabajo. Las buenas prácticas agrícolas son un conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas aplicables a la producción, procesamiento y transporte de alimentos. Su aplicación en las unidades productivas es fundamental para fortalecer los procesos de producción agrícola de calidad y mejorar la competitividad del sector.